Desde un boxeador famélico más encabronado de lo que yo lo estoy con la vida, hasta un anciano robot con delirios de superhéroe, en este video hablaremos de 5 escenas en los animes que simplemente son épicas. Antes de empezar te aviso que si estás aquí esperando ir directo a los puestos y que meta escenas completas descaradamente te va a tocar joderte porque así no funciona este canal. Hola mis neti livers, se preguntarán por qué los he reunido aquí el día de hoy, la razón es jugarle al vergas. Así es babies, como ustedes ya saben el anime es un ser vivo muy caprichoso que hace lo que le da la gana siempre que los cochinos dineros no la hagan de pedo, gracias a esto es que existen muchísimas escenas que aún sin tener absolutamente nada de contexto te dejan con la ropa interior más mojada que reggaetonera junto a Maluma. El día de hoy hablaremos un poco de esos animes mientras que intentamos desesperadamente llegar a los 10 minutos de vídeo para monetizarlo chingón, al tiempo que nos deleitamos con breves ejemplos de estos mismos animes, pero muy breves porque pues copyright y eso. El contexto de esta escena fue muy bien preparado, resulta que Takamura un boxeador profesional miembro del gimnasio Kamogawa logra conseguir una pelea para competir por el título mundial super welter, o sea la categoría de peso mediano ligero, pero a pesar de que entrena muy cabrón llegando incluso a tener que dejar de comer y beber para poder pasar el pesaje, lo normal en el box, su contrincante el campeón Brian Hawk es una bestia total. Mientras que la técnica de Takamura es sólida y muy pulida, el estilo de pelea de Hawk resulta ser caótico y más impredecible que el estado de humor de tu novia. Durante toda la pelea se ven bastante igualados en general, pero conforme pasan los rounds la mala alimentación de Takamura y la deshidratación previa, comienzan a joderlo bastante al punto que se ve superado por Hawk dejándolo como una vil piltrafa, pero justo antes de quedar inconsciente y ser vencido, comienzan a aparecer en la mente de Takamura varias escenas de como el campeón no sólo había insultado a Japón sino que se atrevió a golpear a su entrenador Genji Kamogawa quien es una figura paterna para él, ya que lo sacó de ser un simple matón y lo convirtió en un deportista, esto lo hace emputecer de manera increíble sacando su instinto asesino con el que intenta matar al campeón a golpes, literalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tanto Rock Lee como Gai-sensei son de esos personajes que tratan de demostrarte que no importa qué tan puñetas estés en la vida, si le echas ganas puedes hacer lo que quieras, menos recuperar al ser amado. Ya valió verga, supéralo. Uno de los momentos más OP de Shippuden es sin duda la pelea entre Gai y Madara, y eso es por varios motivos. En primera porque la animación cumple muy bien, los dibujos son bonitos y todo es fluido, pero aparte de eso ver como la propia técnica de Gai va destruyendo su cuerpo poco a poco, al mismo tiempo que logra dañar a Madara, como nadie ahí lo había hecho, es simplemente delicioso. La parte en la que libera por completo la octava puerta al usar una técnica prohibida, logrando que se vea su chacra en forma de dragón rojo, simplemente es hermosa. Pero la cereza sobre el pastel es la parte en la que Madara no solo le reconoce como el hombre con el mejor taijutsu, sino como el más fuerte del mundo. Viniendo de alguien que literalmente barrió el piso con cientos de chinovis en una secuencia de pelea que definitivamente también debería entrar en un video de estos, quizás más adelante. Eso amigos míos, no es poca cosa. Con esto, Maito Gai demostró por qué el nombre de la bestia roja de Konoha no es solo un apodo con el cual alardear. Maito Gai demostró por qué el nombre de la restia roja de Konoha no es solo un apodo con el cual no es solo un apodo con el cual. Yendo a la partidaar. En la partidaar. Maito Gai demostró por qué el nombre de la Kafe de Konoha no es solo un apodo con el cual es solo un apodo con el cual. Yendo a la parte superior del caso. Parasite fue uno de los animes que más me gustó de la temporada en la que salió, si leíste el manga es muy probable que no te haya encantado pero me valepito, yo ya me resigné a que el manga siempre será mejor que el anime, pero aun y con eso siempre disfruto ver este tipo de historias animadas, mientras no se vaya mucho el carajo deformando la historia hasta límites insospechados no me voy a quejar y una de las razones principales es esta escena precisamente, pues hace cuenta que uno de los parásitos locos invasores entra en el cuerpo de Chimada, un tipo random de por ahí, quien luego de enterarse la existencia de Chinichi y su extraña simbiosis decide que quiere convertirse en su BFF, todo se va a la verga cuando una de las compañeras de Chimada se enamora de él y comienza a acosarlo y espiarlo, Neta no hagan eso, está muy enfermo ese pedo, de esa forma es como ella descubre que hay algo raro en él y decide enfrentarlo porque obviamente es una pendeja que piensa que un monstruo come hombres no se la va a comer si se lo pide amablemente, gracias a todo esto Chimada se descontrola y comienza a hacer una masacre escolar en la que solo le faltaba la canción de Pumper of Kicks de fondo, es por eso que para detenerlo Chinichi decide atravesarle el corazón con una roca del tamaño de su cabeza lanzada como todo un camper desde una distancia segura en una secuencia que simplemente me encantó, te puede o no gustar el anime sobre todo si lo comparas con el manga, pero aún así no puedes negar que escenas como esas hacen que valga la pena al menos darle una oportunidad, que no se la va a comer, que no se la va a comer, que no se la va a comer, hay dos cosas que nunca debes hacer en la vida, número uno decirle a tu novia que se ve gorda, no lo hagas te va a arrancar los huevos, y número dos molestar al rarito de la clase, no porque pueda tener poderes psíquicos con los que te violaría salvajemente, sino porque nunca sabe si su papá tiene un revólver mal escondido y pues, ya sabes. En el caso de Mob Psycho el problema sería el primer escenario, como bien lo demuestra en su pelea contra Teruki Hanazawa, un chico psíquico de otra escuela quien en su afán de ser el puto amo reta a Mob a unos psycho vergasos, lamentablemente Mob es un chico demasiado tranquilo y debido a las enseñanzas de su maestro se niega a usar sus poderes contra los seres humanos, eso hace enojar a Teru quien comienza a atacarlo pero al ver que sus poderes psíquicos no le hacían nada a Mob, decide usar sus propias manos, Teru comienza a ahorcar a Mob mientras le reprocha el por qué no se digna atacarlo de regreso y negando que ellos sean similares en algún aspecto, aun cuando Mob tiene razón y son muy parecidos. Total que llega un punto en que Mob queda inconsciente así que Teru lo suelta, pero justo cuando se está retirando Mob se levanta y libera un poder desconocido que dicho sea de paso ni siquiera es cuantificable. Aquí es cuando se revela que no es que Mob se haya levantado a pelear sino que de hecho está inconsciente y una especie de fuerza desconocida es la que despierta para atacar a Teru sometiéndolo ferozmente como si de un marido golpeador se tratara. Las cosas se van al carajo y destruye hasta la escuela, pero afortunadamente para Mob no mata a nadie aunque sí que le da una lección a Teru sobre quién es el hombre de la relación. Todos alguna vez hemos soñado con ser un robot bien pinchamente poderoso y matar a sangre fría a toda esa gente fea que nos caga. Aunque eso suene como algo perfecto e ideal para todos, no es el caso de Ichiro Inuyashiki, un viejito que obtuvo esos poderes y decidió ayudar a la gente. Normalmente no me hubiera tragado ese cuento pero la motivación de este señor es bastante genuina y tiene que ver con el hecho de que iba a morir de cáncer hasta que unos extraterrestres lo atropellaron y reensamblaron su cuerpo con armamento militar alienígena, un viernes cualquiera vaya. Gracias a esto es que vemos una de las escenas más inquietantes y es en la que salva a una chica de una banda de yakuzas, la puta mafia japonesa. Pero como si eso fuera poco, Inuyashiki llega directamente a una fiesta donde se encontraban todos los líderes yakuzas y decide que la única manera de detener sus fechorías es quitándole los ojos y destruyendo los nervios de su columna vertebral para que no puedan volver a caminar. Básicamente lo que hizo fue encerrarlos en sus propios cuerpos ya que sabía que si los entregaba la policía no serviría de nada. Pero dejando eso de lado lo que me encanta es que se ve súper bizarro flotando en medio de todos mientras una especie de hilos atacan a sus enemigos. Él no los mató simplemente porque respetaba la vida, según esto, pero no mames hubiera sido mil veces preferible morir que pasar el resto de tus días con la misma movilidad que un tomate. Lo único que me hace pensar es que el viejo Inuyashiki muy en el fondo era en realidad un sádico de cuidado y todo el rollo de respetar la vida era para sentirse mejor consigo mismo. Y hasta aquí llega nuestra aventura el día de hoy muy posiblemente haga una segunda parte porque este tema da para una sección por sí sola aunque no me decido si en lugar de hacer la general como este video que sea sobre animes en específico rollo los momentos más épicos de One Piece o alguna cosa similar. Esto tendré que consultarlo con la almohada y ver si el copyright no me hace el dulce amor. Si quieres ver las escenas de las que hablamos aquí sin alteraciones ni nada de eso solo checa la descripción de este video pero antes de ir a verlos cuéntame si te gustaría que esto se convirtiera en una sección. Avísame acá abajo en los comentarios con el hashtag laweaépica y llévate tu merecido mencorazona. Si este video te gustó no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete para más contenido como este y activa la campanita para que se te avise cuando suba nuevo video. Por lo pronto yo me voy no sin antes recordarte lo legendario. Mi nombre es Nettie y nos vemos hasta la próxima. Bye.